COVID-19 se habría originado por fuga accidental en laboratorio de China, así lo concluyó el Departamento de Energía de Estados Unidos. Según el diario The Wall Street Journal, el FBI también concluyó que la liberación del virus ocurrió de forma accidental en el Instituto de Virología de Wuhan. Sin embargo, otras cuatro agencias sugieren que el coronavirus surgió por transmisión natural.